Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo no aparecer en línea en Instagram. Comenzamos abriendo Instagram. Después vamos a pulsar en el menú desplegable superior y a continuación entramos en configuración y privacidad. Aquí vamos a ayudarnos del buscador superior para encontrar más fácilmente la opción de mostrar estado de actividad y pulsamos sobre ella. A continuación, veremos la opción de mostrar estado de actividad de nuevo. En caso de estar activada, vamos a desactivarla para evitar que los demás usuarios puedan ver si estás en línea o cuándo ha sido la última vez que lo has estado. Ten en cuenta que al desactivarlo, tú tampoco podrás saber esta información de otras cuentas. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!